Tengo que hacer la... Tengo pistola, ¿cree que lo mate? ¿cree que lo mate? Como quiera, como quiera Hola señor, señor, señor Señor, alta ahí No sabe como salte de la silla ahora Alta ahí señor, 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 alta ahí Alta ahí por favor Identifíquese El dios de Fortnite Somos ativos acá ¿Tiene otro nombre? Díjenme 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 sporquio Díjenme Díjenme No sé, no sé. ¿En serio estúpido? Voy a tener que dispararte en la jeta. Por favor dime algo. Gracias, Aiden. Gracias, Aiden. ¡Ay, mi Dios mío! Usted que tiró a San Cardo, Jero, doña. No, pensé que era... Dale, mano. Parece que no. ¿No pasó o no pasó más, Juan? Ok, madre, Juan, madre, 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 madre. Sí, hubo una en mi casa, arriba, y después en el spawn había tres más, que fue lo que mandé Scream. ¿Se escucha? Sí. Bueno, se me está cortando muy seguido, así que no sé si... Si se mandan a Scream capaz que no juegue. Pero es por... pero tengo miedo de irme. ¡La de él, tipo no, boludo! ¡La de él! Dale, dale, dale. ¡Aiden! ¡Gracias! ¡Quini está cantando a denen! Jamais. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!